ah bueno para cuando en esa banda yo no la fundé fui invitado fue una banda después de esta que te digo Marilyn Suicida con la que hicimos algo de ruido fuimos elegidos para abrirle a Garbage en su primera visita al Teatro Metropolitan en el 96 con esta banda y estábamos en pláticas ya nos habían dado ofertas de Culebra y de Emi para grabar disco al final por X o Y razón pues ya no se logró la banda se deshizo y todavía tuve otras bandas hasta que estaba trabajando por ahí en la música con Pepe Tajonar que es un amigo de muchos años actualmente es manager de Molotov y en aquel entonces tenía una banda que después se convirtió en Finde, se llamaba Finde claro y pues con él estaba tocando yo el bajo y porque yo toqué el bajo en la mayoría de las bandas que tuve antes y ahí es donde conozco yo a René quien fue fundador de Ping Pong y él estaba como produciendo a Pepe y ahí me invita porque Markovich estaba grabando a Ping Pong en un subsello de Sony que se llamaba Termita en este sello recuerdo que estábamos grabando en los estudios de Sony a la par de las ultrasonicas que también sacaron el disco producido por Markovich bajo ese sello este ahí Markovich habla con René y le dice que el bajista que traían pues no daba el ancho que necesitaba otro bajista y René pues ahí me dice me invita a tocar con Ping Pong ¿no? entonces pues fui como yo ahí la manzana de la discolía entre él y y Pepe Taconar y pues al final pues decidí irme con Ping Pong y sacamos un disco a ir con una portada rosita y un gatito cantaba Mayumi una chava ahí como mitad japonesa mitad mexicana que después se fue con Tijuana no a cantar y creo que hasta con los de abajo este y que y que estuvo en Marilyn Suicida también la banda que tuve anteriormente y de esa manera pues bueno formo parte de Ping Pong y y y comenzamos a hacer giras con grupos que estaban iniciando en aquel entonces en Sony que eran las ultrasonicas o sea llegábamos a ir en un mismo camión de gira a Hidalgo y eso iban las ultrasonicas Zoe y Ping Pong ¿no? nos tocó también ir con bandas más punks como el Graffiti 3X nos tocó ir con los estrambóticos y y ahí y con Natalia Lafourcade que ahí es donde la conozco ella estaba con su primer disco y posteriormente hizo Natalia y la Furquetina con sus compañeros y entonces pues llegamos a hacer giras con ellos este por parte de la disquera giras de radio etcétera y así también comencé a conocer a muchos este artistas de ese que estaban en la disquera ¿no? estaba recuerdo también ahí conocí a estos cuates de Monterrey como se llaman este a Genitalica estaba ahí también estaba Elefante también y bueno pues ahí empiezo yo un poquito a meterme ya en esas ondas de disquera y eso con piponga oye entonces te tocó ver al Zoe de inicios ¿no? sí incluso con su primer baterista con Beto con Betito que de hecho traía sus ondas ahí con nuestra vocalista ¿no? entonces y también este a los Panda también hicimos mucha gira con los Panda con Pepe con ellos y con División también nos tocábamos incluso Allison ya empezaba no todavía no aparecía Allison pero con Panda y con División porque se supone que nosotros éramos Happy Punk y apenas iba arrancando esa corriente del funk feliz ¿no? y entonces también hicimos gira con ellos y nos llevábamos muy bien con todos ellos ahí también los conocí a Blake y a todos ellos